Así se ratificó durante la primera reunión que sostuvieron algunos directivos con funcionarios del Ente Rector del Deporte Regional. La intención es captar más practicantes de esta disciplina que es considerada potencia a nivel nacional. Haya apoyo para las escuelas de formación hace que no solamente un grupo limitado de deportistas sean los que podamos tener acceso a este deporte, sino que todas las personas que quieran, tanto niños como adolescentes y adultos. Incluso por la zona geográfica, las condiciones climáticas y las garantías con que se cuentan para realizar los vuelos, Santander es una de las zonas más apetecidas por deportistas de otras regiones y del exterior, a la hora de pulir los procesos de aprendizaje y de alta competencia en el país. Para nosotros que estamos alrededor del país, y yo soy deportista, también soy buzo de profesión, y siempre el parapente como que está ubicado acá en Santander, entonces así como uno va a hacer buce o a Santa Marta, como que a Santander es el lugar donde se viene a prender el parapente. Colombia es uno de los sitios preferidos para la práctica del parapente, porque tenemos tres cordilleras y estamos ubicados en la línea del Ecuador. Esto hace que podamos volar los 365 días del año. En los próximos días se estarán finiquitando los detalles de este convenio, que busca involucrar a niños y jóvenes de toda la región, considerados como el futuro del parapente en Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!